Y ahora vamos a continuar, si les parece, uniendo caminos a través de CLD TV, desde la Ciudad de Libertad, Departamento de San José, por Cardinal TV, para todo el interior, saludamos a toda la gente en el interior del país y por Vela TV para todo el mundo. Vamos ahora a seguir en la Fiesta Nacional del Mate. Una novedad, una de las novedades en realidad es la que se llevó a cabo durante la jornada del sábado, en donde huasqueros de todo el país concursaron en justamente el Campeonato Nacional de Huasqueros. Hubo una edición también en Castillos, en Rocha, pero en la Fiesta del Mate es la primera vez, o sea, San José también tiene una fecha de Campeonato Nacional justamente de huasqueros. Vamos a compartir entonces este bloque especial dentro de la Fiesta del Mate. En la décima octava edición de la Fiesta Nacional del Mate se realizó por primera vez el concurso nacional de huasqueros. Daniel Beltrán, integrante del jurado, nos habla de esta novedad dentro del festival. Este es el primer año que organizamos un concurso dentro del marco de la Fiesta Nacional del Mate, un concurso nacional de huasqueros. Y bueno, para seguir con este oficio y seguir valorando y reivindicando el oficio. Contanos de qué lugares llegaron aquí a participar. Bueno, llegaron de varios puntos del país, mayormente de La Valleja, Maldonado, zona de Aiguá, Cerro Largo, Melo, de acá de San José, tenemos algunos participantes, de Canelones, tenemos de varios puntos del país. Este oficio fue declarado Patrimonio Nacional. La huasquería fue declarada este año como se hizo un acto en Mina, en la Casa de la Cultura, en Mina, en La Valleja. Se hizo un acto conmemorando que se declaró Patrimonio Nacional. Hace 15 días también se descubrió una placa en la Elías Regul, en Montevideo. Y se declaró Patrimonio Nacional inmaterial por la parte de cultura del gobierno. Y bueno, ha habido un resurgimiento de los concursos. Estamos hablando que hay, antes capaz que había uno solo, hoy en día y a lo largo del año, entre los festivales, hay 4 o 5 concursos. Tacuarembó, Patria Gaucha, El Prado, Mina, San Carlos, este año hizo Rocha. Nos sumamos nosotros también, San José, con el apoyo de la Intendencia. Con un interés bastante grande y un apoyo de la Intendencia de realizar el evento. Y que mejor que en el marco de la fiesta del mate, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cuál se considera la cuna de los huasqueros? ¿Hay algún lugar particular? Y sí, La Valleja, Mina. Tenemos 18 participantes que hay, 10 creo que son de allá. No saqué bien la cuenta, pero hay 10 de allá. Vino un muchacho, Antonio La Rosa, que además es profesor de huasquería y vino con 5 o 6 alumnos. Y además hay, independiente que no vinieron con él, hay 3 más de La Valleja. Es, es, hay muchos huasqueros. Se dio, vino un huasquero, Guzmán Buchalber, dio 12 años clase de huasquería por la UTO en diferentes puntos de La Valleja y algunos de Maldonado. Entonces hay una cultura que en otras partes se nos perdió o habíamos menos, como en el caso de San José o otros departamentos. ¿Quiénes conforman el jurado aquí en la fiesta del martes? Este año lo conformaron Pablo Rigali, que es hoguero, es huasquero y platero de Durazno. Tiene, hoy justo estábamos hablando, tiene 15 años en el oficio. Y Juan Reyes, que también es huasquero del departamento de Durazno. Y Juan Reyes, que también es huasquero del departamento de Durazno. Y Juan Reyes, que también es huasquero del departamento de Durazno. El concurso se basa, consta en cuatro categorías, que son trabajo, que se evalúan piezas de trabajo, que en el ensillo diario de todos los días para trabajar en el campo. Paseo, que serían lo que son piezas para el desfile, que nosotros le denominamos paseo porque es para pasear y antiguamente era para pasear los domingos. Tiento fino, que se evalúa la fineza, la prolijidad de una pieza sola. Y principiante, que es una categoría que se está empezando a hacer, se empezó el año pasado en San Carlos, para darle cabida a todos estos gurises que están arrancando, que están iniciando en los cursos, por sus medios, para que también puedan participar. Y claro, competir con un año o dos en el oficio contra un huasquero de 20 años, medio los desmoraliza, entonces compiten entre ellos mismos. Tratamos de emparejar las categorías. Aclaro que en las categorías de trabajo y de paseo, se les exige presentar tres prendas en el ensillo diario para participar en el concurso. Los festivales en el Uruguay aumentaron considerablemente lo que favoreció al oficio de huasquero. Toda esta movida que hay en cuanto a festivales, mucha gurizada nueva, que sale a marcha, desfile, estamos hablando que fue la meseta y hubo, creo que récord de caballo, y bueno, todos esos caballos hay que vestir, ahí se rebusca el huasquero. Hay muchos, muchos más huasqueros que los que se presentan en el concurso, gente que trabaja muy bien, huasqueros de estancia o gente que trabaja en el campo, que nunca se va a presentar a un concurso porque no se dedican a eso, no tienen los tiempos necesarios para hacer unas piezas para un concurso. Pero claro, los que se ven son menos, pero hay, en todos los departamentos siempre hay alguno que trabaja. Y tenés de todos, gente que trabaja fino, que hace prendas para paseo, hasta del huasquero que trabaja para la diaria, arremienda, arreglos, trabaja exclusivamente para trabajo, dichamente. Acá estamos viendo cosas para justamente vestimenta, trabajo fino, pero no nos olvidemos también del lazo, del sobeo. Claro, si bien, como lo hablábamos un rato, si bien tenemos una categoría de trabajo, los trabajos que usted ve en la categoría de trabajo, como hay una competencia entre nosotros, entre los huasqueros, uno se tiene que tratar de lucir frente al otro, entonces dejan un poco lo sencillo de lado, no lo funcional ni lo fuerte, eso siempre tiene que estar. Pero hay que buscarle alguna manera de eso y salir por el otro, porque no nos olvidemos que sigue siendo un concurso, ¿no? Entonces, a veces vuelan a ver las piezas de trabajo y están un poco más cargados que para lo que sería un sencillario, pero no es que uno lo haga por malo o por ventajero, digo, lo hace para competir contra los otros, ¿no? Claro, tiene que lucirse con la prenda. Y bueno, el hecho de estas piezas o las piezas de trabajo, el origen de eso, es eso, es que cuando se empezaron a mandar a hacer, cuando el medio de transporte era el caballo, cada uno quería tener un trabajo mejor que el otro para lucir mejor su caballo, entonces le pedí al huasquero que hiciera algo mejor que el otro que tenía y bueno, ahí empieza la competencia entre los huasqueros, ¿no? Los premios algunos quedaron en San José y otros se fueron para Maldonado, La Valleja, Cerro Largo y Canelones. En el caso de un concurso le paso la lista. En la categoría principiantes ganó Ramiro Mot, que es de acá de San José, y el segundo premio lo sacó Damián Bermolén, que es de Aiguá, Maldonado. Bueno, en esta categoría les pedimos que presenten dos piezas, ya que como son principiantes, a veces los tiempos, están estudiando, están trabajando y no son los mismos tiempos que tiene alguien que se dedica más de lleno a esto, con dos piezas ya podían participar. En la categoría de trabajo, el primer premio fue para Antonio La Rosa, el segundo de Minas La Valleja, el segundo Altamir Sosa de Melo, Cerro Largo y el tercero para Pedro Navas de Parque El Plata, Canelones. En la categoría Paseo, el primer premio se lo llevó también Antonio La Rosa, de Minas La Valleja. El segundo premio fue para Guzmán Puchalver, de Mariscal a La Valleja y el tercer premio fue para Carlos Suárez, de Minas La Valleja. Y en la categoría Tiento Fino, el primer premio fue para Gastón Telechea, de Poblado Colón La Valleja. ¡Gracias! ¡Gracias! La idea es que si Dios quiere se repita, que si como viene la cosa va a salir todo bien este año, se repita para el año que viene. Inclusive, según el apoyo que tenemos de la Intendencia, que el evento siga saliendo y diferentemente si la fiesta del mate por H por B se corre o no, que el concurso guajero de San José siga estando todos los años. Por supuesto que no es lo mismo hacerlo en el marco de una fiesta como esta, la afluencia de público, que hacer solo un evento de guajero, pero si no será en la fiesta del mate, se le va a buscar con algún otro evento. La Valleja también, que es parte de la ciudad y que es algo muy importante también, se le buscará la vuelta. Pero la idea es que siga saliendo, que sea uno más de los concursos que están a lo largo del año en todo el país. Bueno, muchas gracias. La Valleja también, que es parte de la ciudad y que es parte de la ciudad y que es parte de la ciudad. La Valleja también, que es parte de la ciudad y que es parte de la ciudad. La Valleja también, que es parte de la ciudad y que es parte de la ciudad.